Internacionales y locales, o sea, vamos a hablar de un destino, por ejemplo, de Mendoza y hablar de las leñas, de la fiesta del vino, de las bodegas, vamos a hablar con bodegueros, vamos a hablar con hoteleros, vamos a hablar también con siglos de empresas que preguntarles por qué apuestan a tal destino en el invierno. Y por qué el turismo, como otras industrias, tienen hoy en día tantos pros y contras, ¿no? Bueno, hoy en día el turismo es una de las principales fuentes de ingresos del país, de la Argentina. De hecho, hace muy poquito salió Argentina primera en el ranking de Sudamérica como destino receptor, ¿no? De turistas, así que hay que aprovecharlo muchísimo eso. Y bueno, la idea un poco es fomentar a Pinamar, ya que con Power podemos salir a través de Internet y en todos lados, y fomentar también un poco el destino regional, ¿no? De Mar del Plata, Tandil, para la gente que nos escucha, para saber qué se puede hacer cerca de Pinamar y también nacional e internacional. Entonces, hablar con gente de Barcelona, hablar con gente de Miami, de Brasil, de Punta del Este, de San Martín de los Andes, de Mendoza, de Tandil. La idea es un poquito mezclar turismo con espectáculos dentro de esos destinos, con eventos, cómo rompen la estacionalidad los destinos que viven prácticamente del turismo, como, no sé, Villa General Belgrano en Córdoba, como San Martín de los Andes, como Bariloche. Son destinos como Pinamar, que viven casi el 100% del turismo. Entonces, ¿cómo hacen para romper con la estacionalidad? Que nos enseñen, ¿no? Un poquito a los pinamarenses, a toda la gente del partido de Pinamar, cómo hacen para que sus hoteles no cierren, cómo hacen, cómo, qué incentivos reciben, qué propuestas le da el Estado, municipal o provincial. Y lo mismo en el exterior también, ¿no? Como hace Punta del Este, perdón, para recibir turismo todo el año, tener un aeropuerto abierto todo el año, una ciudad Punta del Este que tiene 10.000 habitantes fijos, nada más, nosotros tenemos 50.000 casi. Y vos vas en pleno invierno y vas a La Barra, vos a José Ignacio, vos en el mismo centro de Punta y tenés los comercios abiertos, o sea, hay movimiento, realmente, aprender un poco también de eso, ¿no? O sea, la idea un poquito es esa. ¿Qué le voy a contar a la gente si lo está escuchando y lo está viendo? Lo dice con una pasión y además en minutos, casi dos minutos, se ha hecho tantas preguntas. El tipo sabe, yo lo estoy vibrando aquí con él, o sea, como tomar la aposta de aquel trabajo que en 2015, digamos, emprendiste, ¿no? Ese entusiasmo que ahora lo transmitís a través de la radio, ¿no? Y yo no puedo dejar de hacerlo, o sea, tuve el honor de representar a Pinamar como su embajador cuando fui secretario de Turismo de Pinamar durante el primer año de esta gestión y sigo teniendo ese amor por Pinamar, ¿no? Y esa pasión, y si no lo puedo hacer desde el Estado, ¿por qué no promocionando nuestro destino desde la radio o desde internet o desde la tele? Quiero realmente ayudar a la gente a entender un poco cómo se mueve el turismo, cómo cambió el turismo, cómo ya se dejó de veranear, cómo se veraneaba anteriormente en décadas anteriores, cómo la gente ahora se hace escapada durante el año. Y como se dejó de veranear o de venir a Pinamar como se usaba anteriormente, bueno, obviamente, nos plantea esa realidad un desafío, hacer algo diferente. Tener algo diferente, hacer algo diferente. La gente te lo va a preguntar, Ale. Totalmente, totalmente, y para eso vamos a estar también y para eso vamos a tener expertos también para resolver inquietudes del público. Claro. Pero bueno, un poco la idea es esa, ¿no? Y también entender el siglo XXI desde las redes, sociales, hay mucha gente que tiene mucha influencia a través de Instagram, de Facebook, tiene muchos seguidores. Entonces, por ahí se promociona también mucho el destino con gente que te hable de Pinamar en esas redes y no es tan caro hacerlo también, ¿no? Entonces, sacarlo a Marley un día en vivo también. Tengo muchas ganas que con él tengo buena relación. Bueno, en fin, la idea un poco es promocionar Pinamar, enseñarle al público que somos una ciudad que vive del turismo, que todos tenemos que ser embajadores de la ciudad, que todos tenemos que recibir al turista con una sonrisa, mantenerla limpia, que si uno no sabe qué contestarle al turista porque le piden una indicación, derivarlo al centro de informes o a alguien al más cercano posible. Pero no dejar de recordar que vivimos del turismo, que el 90% prácticamente del ingreso de esta ciudad es por el turista. Entonces, si vendemos algo como 5 estrellas y vienen después a ver el producto y es un 3 estrellas, hablo así utópicamente hablando, algo está fallando. Entonces, tenemos que tener linda la ciudad, limpia, ordenada. Y bueno, entonces, yo quiero que Pinamar vuelva a brillar. Ese fue siempre mi sueño, ¿no? O sea, yo la vi, yo cuando estaba, por ejemplo, en mi último destino por la carrera, cuando estaba en Barcelona, venía todos los veranos a Pinamar de vacaciones a Argentina y año a año le iba viendo cómo se iba degradando, cómo se iba cayendo, cómo se iba quedando en el tiempo, y la verdad también por eso me junté con el actual intendente para ver si yo podía aportar algo, ¿no? Y obviamente le encantó la idea y en ese momento, bueno, congeniamos. Y la idea un poquito es nada, volver a empujarla, volver a que no sea un pueblo fantasma como lo era cuando yo era chico y iba al colegio, que sea una ciudad que tenga vida al menos los fines de semana, que la gente que viene tenga cosas para hacer, que haya actividades, que haya eventos, que no se nos escapen los eventos. O sea que, para darte un ejemplo, no sé, Villa Gesell, por ejemplo, ahora se viene la Chocogesel, por más que sean fiestas chiquitas, pero te mueven la Chocogesel, la fiesta medieval que hicieron, o Madariaga, hasta la propia Madariaga, está haciendo, te cita la Secretaría de Turismo. Hace un par de semanas, ¿sale? Dijo Paga que te interrumpa, te tomo la posta de lo que estás diciendo y la verdad que en tristeza, ¿no? Porque creo que muchos nos tomamos en serio esto de Caminos del Tuyú, ya hace algunos años. Lo originamos nosotros, eso. Y ¿sabés qué me ha tenido como comprobar fines de semanas pasados, largos, cómo Madariaga se les ingenia para tener una grilla de distintos espectáculos, cine, teatro, música, fiestas especiales, y hechos a recorrida, Madariaga, Villa Gesell, con la fiesta medieval, que la verdad, en su segundo año, ha sido un boom tremendo. Yo lo felicito a Emiliano, el Secretario de Turismo de Gesell, porque realmente es increíble. Fue... La convocatoria que tuvo Marce, fue impresionante. ¿Qué tiene Villa Gesell? ¿Qué tiene Madariaga, que no tengamos nosotros? ¿Será la respuesta ideas? Ideas. Mirá, la verdad que yo creo que sí, que faltan ideas, o que faltan ganas, o que no sé, como que estamos, como que está achanchado todo. Entonces, realmente creo que falta empezar a poner primera, y empezar a generar, aunque sea desde lo privado, desde lo público, pero no importa desde qué sector, pero empezar a generar, de a poco, ideas. La idea de Caminos del Tuyú, por ejemplo, que es un circuito regional, le contamos a tus oyentes, y a los televidentes, que comprendía, General Lavalle, el Partido de la Costa, General Madariaga, Villa Gesell, el Partido de Pinamar, y que en un fin de semana largo, te puedas recorrer los cinco destinos. ¿No? Entonces, es como la ruta del vino, en Mendoza, o la ruta del queso, que hace Suipacha, Chivilcoy, etcétera. Hacer como una ruta, una ruta turística, que está a tres horas de Buenos Aires. ¿Pero qué pasó? ¿Pinamar se corrió de ese emprendimiento, de esas tantas reuniones, que te tuvo vos como partícipe, años anteriores? Tendrías que hablarlo con el actual secretario, yo la verdad que me alejé, pero hasta que yo, hasta mi último día como secretario de Turismo, yo le ponía muchas fichas, hablaba con Melissa Suárez, la directora de Turismo de Madariaga, y con Cita, la actual secretaria de Turismo, estaba Francisco Madero Marenco, que era el anterior secretario de Turismo, que más o menos los dos renunciamos en la misma época, con Emiliano, con Rodrigo, del Partido de la Costa. Pero se acaban de terminar las vacaciones de invierno, y la verdad que, lo digo como la gente lo ve, ¿no? Porque uno es de a pie también cuando sale de la radio. Se viene el fin de largo de agosto, ¿qué hay acá para hacer? Pero el fin de semana, digamos, las dos semanas de vacaciones de invierno, tuvimos, sin desmerecer, ¿no? porque la verdad que las expresiones culturales me fascinan y las he ido a ver, un par de obras de títeres, y también, en dos o tres ocasiones, en vacaciones de invierno, la puesta en escena de lo que hace el propio secretario de Turismo actual, Eduardo Isach, de las chicas de su Academia Danzarte. No es suficiente. No es suficiente. La verdad que, este silencio esconde, lo que uno, en casa siente, ¿no? porque no comprende cuando del otro lado, este, se ofenden cuando uno dice la verdad. La verdad es la pura verdad, es lo que uno ve. No hay actividad en el Teatro Municipal de la Torre. Lo único que vemos es esporádicamente la puesta en escena de alguna película luego de que el Teatro Municipal de la Torre ha sido declarado espacio Inca. Con eso no vamos a traer gente a Pinamar. ¿Qué pasa? ¿No queremos que venga gente a Pinamar? Dos palabras te voy a decir. Pantalla Pinamar. ¿Cómo perdemos Pantalla Pinamar? ¿Cómo tuvimos el tupé de perder un festival de cine como Pantalla Pinamar? Y todavía estamos esperando los festivales que dijeron que iban a reemplazar ese tipo de actividades. Pero, más allá de eso, que obviamente nos estamos esperando, era un festival que ya llevaba tres ediciones, doce o tres ediciones, más allá del problema de la marca, del nombre de la ciudad, con Carlos Morel y compañía, se podía hablar con el Inca, se podía hablar con el Ministro de Cultura, yo he hablado con ambos, con el Ministro y con el Presidente del Inca, cuando fue, cuando me tocó a mí ser Secretario de Turismo, fue en la edición número doce o trece de Pantalla Pinamar y el problema eran los valores, no el costo, pero se podía reducir. Alejandro, hoy sábado, hoy sábado, Alejandro, hoy sábado y mañana, domingo, nuevamente hay actividad en el Teatro de la Torre de la Academia de Danzarte, que es propiedad del Secretario de Turismo. No hay derecho, disimulen un poco más, porque además los papás que llevamos a nuestros hijos a la Academia de Danzarte, además de, obviamente y lógicamente, pagar la cuota mensual, es pagar el disfraz, pagar la entrada, y no puede ser que sea una actividad turística o del Teatro Municipal de la Torre, la actividad que realiza el propio Secretario de Turismo de su propia academia. Si eso realmente ofende a Eduardo Isach, a quien le tengo el mayor de los respetos, la verdad que lo lamento enormemente. Yo creo que la gente no se anima aquí en Pinamar a decir este tipo de cosas. Y no estamos insultando la inteligencia del Secretario de Turismo. Estamos diciendo, flaco, no hay nada para hacer en Pinamar. Ayer, creo que casualmente se fue gestando una tremenda actividad que la asociación Ayudarnos a Cedrían generó con la solidaridad de la gente. Fue la verdad, lo estuve viviendo en casa, fue impresionante. Impresionante. Chicas y chicos que bailaban de distintas academias, el percuterío, dúos de cantantes, los comunicadores de Pinamar, se transformó sin querer en una actividad que la gente la disfrutó y mucho. A través de las redes sociales y quienes pudieron ayer, porque el día estaba malo, se acercaron al Teatro de la Torre a llevar un regalito para el día del niño. No hay actividades y me parece que no está bueno que la Academia de Danzarte haga las actividades en el Teatro de la Torre que las haga en otro lugar. Es de todo. Es incompatible. Me parece que no está bien. Alguien tiene que decirlo. No lo he escuchado en ningún lado, lo siento así porque soy padre de una niña que va a danzarte de la cual hoy voy a disfrutar muchísimo su actividad pero me parece que no está bueno. Si es únicamente que se le da la opción a la Academia de Danzarte de trabajar en el Teatro de la Torre no, no está bueno. Es un teatro de todos y que le costó mucho a Pinamar ese teatro tenerlo. Si hay otras academias u otros artistas que quieran usar ese escenario no hay que negárselo. No me consta que se lo nieguen ni que no haya otro tipo de actividades. Lo que digo es que me parece que hay una suerte de en principio incompatibilidad. No está bueno. Hay otros lugares. Sí. El Hotel del Bosque yo qué sé. Hay otros lugares. Sí. Coincido 100%. Y hay que decirlo al aire, ¿eh? Pero sí, coincido 100%. También lo estimo Eduardo fue un compañero de gestión nos hemos alejado obviamente pero sí en lo que estás diciendo en referencia al teatro de la torre a lo que abarca la área de cultura y no sé si la palabra si ético es la correcta para utilizar. No sé si es ético que Estado y privado o que Estado utiliza a privado o privado utiliza Estado perdón, que privado utiliza Estado para sus propios beneficios. Porque si no nos rasgamos las vestiduras solo para algunas cosas. Es como que quien te habla hacia el intendente y mi papá tenga un corralón y todas las obras de Pinamar las haga mi papá. De eso sí se habla. Y lo he escuchado en innumerable cantidad de veces a lo largo de la historia pinamarense de la cual comparto ya hace más de 20 años. Pero de esto no. Esto no es incompatibilidad. Yo creo que sí. tampoco coincido en que o sea me parece bárbaro cambiando un poquito lo del teatro me parece bárbaro lo de ya que nos metimos un poco en este tema casi sin querer sin querer pero que me encanta que Pinamar se esté promocionando en el sur como lo están haciendo ahora pero las vacaciones de invierno ya pasaron o sea el fuerte del sur fue en julio o sea es como que digamos a Bariloche vengan a promocionar Bariloche en marzo o sea para mí como yo quise hacerla que no se me autorizó hacerla tampoco no me la aprobaron en el 2016 era ir al sur a llevar el verano a la nieve ¿no? un poco la idea el concepto era te traemos la nieve te traemos perdón la arena la playa a la nieve y había hablado con el secretario de turismo de San Martín de los Andes había hablado con el presidente de las leñas con el dueño del complejo de las leñas que nos está concesionando además tuvimos reuniones en la casa de Pinamar en Buenos Aires la hemos utilizado esa casa muchísimo hemos tenido un montón de reuniones con empresarios con agencias no quiero meternos en ciertos temas pero si vamos a ir a promocionar el destino vayamos en la temporada alta cuando está lleno de gente de familias de chicos en el Cerro Catedral en Chapel con Villa Langostura yo sé que igual en agosto hay muchísima gente esquiando pero no hay familias o sea los chicos están en el colegio ya en agosto van los esquiadores hasta la fiesta de la nieve que es de Bariloche etc pero ya ya es época escolar entonces no son las dos semanas altas de promoción y creo que ahí se falló también un poquito a ver no quiero criticarlo porque está buenísimo que se promocione el destino pero si se va a gastar plata del presupuesto municipal en viajar al sur del país hagámoslo y ya que vamos a firmar convenio en la temporada alta del destino cuando están las mamás los papás y los chicos Pinamar Cariló Valeria Ostende son destinos familiares son destinos donde cuando yo era chico me acuerdo se elegía porque uno dejaba a los chicos corriendo sueltos por el centro mientras los padres tomaban café y no iba a pasar nada pero además no tiene que haber ningún tipo de ofensa y es lo que más o menos se transmite no quiero criticar tampoco porque me encanta que esté promocionándose la ciudad en la fiesta de la nieve pero ¿quién está hoy en Esquel o en Langostura o en San Martín de los Andes? pero son Estado y tienen que asumir que el Estado es mirado y observado y con todo el derecho del mundo los medios pueden criticar cuando algo no se está haciendo bien y estudiar no me voy a ir a meter como McDonald's maneja su negocio claramente porque es un privado si estamos como comunicadores en todo nuestro derecho y los oyentes y televidentes tienen que tener la oportunidad de escuchar que alguien pone en cuestión algo que no está llevándose a cabo como corresponde totalmente no veo cuál es la ofensa y con dinero de todos los contribuyentes de la ciudad claramente pero bueno la idea un poco es el programa va a ser eso no va a aprender aprender que no se nos caigan los anillos por preguntar cómo hacen destinos como Villa General Belgrano que es un pueblo de 5.000 habitantes o destinos como San Martín de los Andes o como está haciendo Villa Gese o como hace Gese cómo hacen para ir rompiendo la estacionalidad en el otoño en el invierno en la primavera cómo se mueven si están cortos de presupuesto cómo se las ingenian cómo hace Bariloche o San Martín de los Andes para tener grandes marcas en la ciudad marcas que nosotros hemos perdido que deportaban mucho que auspizaban mucho y que eran una vidriera de la ciudad porque lo que pasaba en enero acá en Pinamar en Bunge y en febrero se veía en todo el país a través de los medios venían los los famosos la ciudad estaba limpia brillante está bien parecía una concesionaria de autos Bunge pero era una vidriera la gente venía a eso desde Gese desde San Bernardo desde Mar del Plata a ver el glamour de lo que era Pinamar a ver las nuevas tendencias las nuevas marcas los desfiles me acuerdo que casi también estuvimos a punto de perder el Pinamar Moda Look el que organiza Guillermo Azar que fue el desfile que siguió luego de que Giordano cortara con sus grandes desfiles que esos eran realmente buenísimos esos desfiles los de Guille también pero me acuerdo que tuve reuniones con Guillermo en Buenos Aires en La Plata y acá en Pinamar para ver de qué manera lograr que Loterías por el Banco Provincia aporte que Hyundai no se vaya que salga dinero de donde no había para no perder el desfile del verano porque Pinamar se destaca un poco también porque éramos como la perlita de la costa éramos como bueno donde venía un público un poquito más exclusivo donde teníamos más farándula donde qué sé yo había un target socioeconómico un poquito más elevado en Cariló en Pinamar Ostende y Valeria por ahí mucho más familiares mucho más tranquilos pero Pinamar no se podía dar del lujo de perder el desfile y movimos cielo y tierra para que no se pierda el desfile y no lo perdimos finalmente Guillermo lo pudo hacer este último verano se hizo acá en Bunge y el Mar que la verdad que fue una pena que no se haya hecho en el golf pero pero bueno lo mismo pasa con pantalla Pinamar un desfile de renombre internacional donde venían todos los medios a cubrir los nacionales donde Pinamar estaba al aire y salía en los grandes medios gráficos en las revistas en la tele de alguna manera si todos nos juntamos a charlar se va a solucionar y se va a mantener el programa ahora por rencores o peleas o porque yo soy el dueño de esta marca pero la ciudad no es tuya eso se charla si le preguntáramos ahora a la gente a través de una encuesta a 10 personas ¿qué tipo de ciudad es Pinamar? ¿cuál sería la respuesta? mirá yo te yo te puedo decir turística yo te puedo decir Pinamar ¿la respuesta? debería ser la Secretaría de Turismo el sector intocable intocable que no haya excusas de recorte de presupuesto siempre y cuando las ideas sean buenas para promocionar el destino debería ser intocable y tendría que dedicarse 100% al turismo ser Secretaría de Turismo únicamente no quiero decir que no pueda ser de cultura o de educación etcétera todo unido no la Secretaría de Turismo en un lugar como Pinamar así como lo tiene GESEL o el Partido de la Costa son exclusivas se dedican 100% a fomentar el turismo a atraer gente a Pinamar a atraer marcas a atraer capitales privados a atraer inversiones a asesorar al intendente y decirle como tiene que estar la avenida Bunge la avenida principal las cosas de alto impacto visual uno tiene que entrar a la ciudad y verla linda bien para que el que venga diga que linda que está la ciudad por más que estemos pasando por un momento económico del país malo y yo sé que hay muchas falencias que cada vez hay menos trabajo que cada vez todo está más caro pero no perder el eje no perder el rumbo de que Pinamar tenemos que entenderlo eso de que somos una ciudad que vivimos del turismo y de un buen turismo solíamos vivir un buen turismo que generaba construcción generaba mano de obra generaba movimiento generaba que vengan marcas auspiciantes un turismo que que no hay que perderlo que no hay que no quiero sonar frívolo diciéndolo porque estamos pasando por un momento del país realmente delicado pero Pinamar es eso pero es un ABC si yo no tengo lo suficiente y tantos habitantes en este caso de Pinamar ¿no? podemos citar cualquier lugar de la Argentina si yo no tengo lo suficiente digo económica y financieramente hablando como tantos otros ciudadanos del partido de Pinamar lo que más quiero es que si yo no tengo o estoy pasando por un mal momento voy a desear que venga gente que si tiene más que yo al pueblo de Pinamar no le tiene que molestar que se invierta en embellecer la ciudad pero mira te doy un claro ejemplo pero tiene que ser equitativo si 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 pero te tengo que dar un porque la gente no come pasto no no ya lo sé pero vivimos del turismo yo me acuerdo me acuerdo en la navidad del 2016 estuve persiguiendo a la gente de la Muni hasta el 24 mismo de diciembre para que me pongan las luces de navidad en las en las en las luminarias de Bunge y de Valeria y demás no se terminó de hacer por completo eso o sea si no se tienen claro que hay que adornar un poquito la ciudad si no se me aprobaba un presupuesto pongámosle un número 50 mil pesos para poner flores en todas las rotondas de Pinamar y de Valeria y de Caridó y de Ostende o sea si turismo turismo en una ciudad como Pinamar no tiene el rol que realmente tiene que tener y no tiene un presupuesto mínimo un piso mínimo de plata para para realmente hacer lo que tiene que hacer una secretaría de turismo que es promocionar el destino desgasta te mata te atan te atan te atan 24 el último viernes de agosto arrancado el viernes que viene no el otro marzo volvemos a a esta casa a power con con el programa así que con próximo destino para hablar un poquito de todo esto y de y de mucho más también y linda música también ah que bueno eso voy a tener voy a tener a una gran compañera que también es de esta casa que es paola gorski ah paola pao de gesel que me va a estar acompañando que es locutora además y nos hemos hecho muy amigos una voz muy sensual una voz muy sensual paola este y como es este y nada vamos a hacer un dúo muy divertido me parece así que la vamos a poner a la onda vamos a interactuar mucho con la gente con el público todos los viernes a partir del 24 de 19 a 21 horas exacto perfecto así que bueno ahí vamos a estar con paola y con invitados acá en el piso y con invitados vía skype o vía telefónica también buenísimo gracias Ale como siempre gracias por la nota Marcel bueno seguimos con más nos queda poquito hasta las 13 en vivo en 100.3